El exsecretario general de Podem, albanodantefachine.m.gogletag.cm Comentarios ver comentarios gogletag.cm Dante Fachin dimite como líder de Podem tras su guerra abierta con Pablo Iglesias La Cap ve posible fichar a Fachin si asume un programa independentista y rupturista El exsecretario general de Podem albanodantefachin no se presentará a las elecciones catalanas, no estaremos en el próximo parlament, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter. Ops. Me parece que se nos quedó el mensaje un poco críptico, hora tonelada tonelada pstonelada.co barra hora r0b hora qrx w tonelada si, si. Significa que no estaremos en el próximo parlament, y que seguiremos dando guerrita. Albano Dante Fachin, arroba albanodante76, 15 de noviembre de 2017 Fachin impulsó la asociación SOM Alternativa con la voluntad de llegar a acuerdos con otros actores políticos, sociales y sindicales para construir una candidatura de frente amplio y de izquierdas de cara a los comicios. Pero ven el 21, de convocado por el gobierno central como evidente maniobra de imponer ritmos contrarios a los consensos y a la capacidad de construcción de mayorías, porque el calendario es demasiado justo, según un comunicado de la plataforma. Fuentes de la plataforma han explicado que los contactos se intensificaron en los últimos días para conseguir un acuerdo con actores sociales, con ERC y con la CAP. Cuando ERC decidió ir sola a las elecciones, SOM Alternativa mantuvo reuniones con la CUP-CC para incluirse en la crida constituent, coalición canaria, el paraguas de formaciones afines a los cupaires con los que se presentan a las elecciones. La falta de tiempo ha impedido que la plataforma liderada por Fachin pudiera sortear los escollos que impedían el acuerdo, la construcción de las listas a través de procesos abiertos como las primarias y el hecho de que los cupaires decidieran presentar una candidatura rupturista e independentista. SOM Alternativa coincidía con el cariz rupturista de los cupaires pero, en los pocos días de negociaciones que ha permitido el calendario, no ha sido posible el encaje en la coalición canaria por la vertiente claramente independentista de sus actores. Ahora, SOM Alternativa entiende que el momento actual exigirá seguir construyendo espacios de lucha y de defensa radical de la democracia tras las elecciones, por lo que se conjuran para seguir trabajando más allá del Parlamento. Pretenden construir y organizarse en el ámbito municipal, pueblo a pueblo, brazo a brazo haciendo campaña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y sus valedores Carles Riera lidera la lista de la CUP el diputado de la CAP en el Parlamento Carles Riera será el número uno por Barcelona de los cupaires en las elecciones del 21 de diciembre, en una lista que también incluye en el número seis a la presidenta de la Asociación de Escriptores en Lengua Catalana, la independiente Belolid. En un comunicado, la CAP ha explicado Riera encabezará la lista seguido de la miembro de la formación María Sirvent, que irá de número dos por la provincia de Barcelona. Gracias. 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 Gracias.